¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video, en esta oportunidad el video de Saita, ya saben cuando ando con la camarita así y todo el setup, así que bueno, ya sé que pasó mucho tiempo de que no hago un video subiendo un bondi, pero bueno, cosas que pasan, no tenía tiempo y aguanten las federaciones diarias en bici, no mentira, así que bueno, hoy me voy a subir al corredor 1A, no sé cuál de todos, pero voy a subir un colectivo en especial que creo que es el Madrid con Salta, así que ahora le voy a poner en contexto. Bien, en cuestión hay una de las líneas más criticadas de Salta que es el corredor 1, digamos, que siempre compra coles nuevos, pero son colectivos que compran usados, repintados en muy buen estado y bueno, nunca compran así nuevos como tal. Y me llama la atención que hay uno que tiene matrícula con K, creo, debe ser 2011, 2012, así que tengo ganas de mostrarles eso y después de ver, de subirme a uno de los dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuánto, después de años compraron unidades nuevas a esta gente del 1, así que bien por ellos. Uy, lo bardo por embotellamiento, perro. Y bueno, para los que no son de Salta les presento lo que es el bardo de cruzar la avenida San Martín en Oroda Pico, por sus veredas. Y bueno, creo que ya vieron el infierno que es llegar hasta acá, andar de San Martín en Oroda Pico, así que bueno, acá estamos llegando a la parada. Qué insoportable calor que hace, man. O sea, lo dije que esa línea tiene un colectivo medio viejo, bien, estos son 2010, 2011, pero porque son los Pumas, estos no se lo venden a nadie, estos mueren acá. El que tiene eso es un metalpar, digamos, o sea, es re vendible, es re comercial, no sé por qué seguir a una unidad tan viejita. Yo creo que ahora lo vamos a ver llegar, creo. Ahí está, mira, el famoso 127. Fíjate la pintura abajo, tiene otro color. Bueno, el cartel dice que va hasta Las Palmas del barrio Valdivia, Las Palmas en Cerrillo. No sé mucho de Las Palmas, solo que está cerca de Cerrillo y que hay ahí gente con la que colabore para El Milagro, para recibirlo a los peregrinos. Es lejísimo, no sé si vamos a llegar hasta ahí. Y en esta línea andan dos gondis, digamos. Después tiene de San Carlos, que sí andan varios, el de Valdivia directo, que sí andan unos tres. Miren el bardo que andar por salta en vehículo. Y bueno, acá tenemos el comentario de Free Music, no copyright, que nos confirma que es el más viejo, así que bueno. Y varios han pedido el 1A, así que bueno. Chabón, qué barro, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No mames, casi me cago del susto. ¿Cómo, mi boludo? Se acoló el chofer. Dato curioso e importante, es palanquero. Casi todos los agrales de esta línea son automáticos. Y otra cosa importante, hace añares no veo este tipo de asientos. Buenas señores pasajeros, les estamos ofreciendo 50 pesos. Los riquísimos, palitos de agua. ¡Puta, qué ofertón! Palitos de agua chicas, chicos. Hay que bajar el cielo, si hay calor, no me voy a cortar porque no hay que hacer el calor. ¡Qué buen servicio! Las hoteles ya me llevan el millonario. ¡Hulala, señor Francis! Gracias a todos, que Dios los bendiga. ¡Hasta luego! ¡Qué agradable sujeto! ¡Mira el asfalto, boludo! Según esto, estamos en Limache, así que después en un rato vamos a doblar, vamos a ir para Validia. Acá está el mapa de Google que te dice todos los barrios de Salda, en teoría. Y bueno, este es el camino a San Agustín. Por acá también te va a San Agustín, a Las Palmas, todo lo que es Cerrillo. Y acá estamos entrando a lo que es Ciudad Valdivia. ¿Está bajando entonces? De día. Así que aquí había sido el control de Valdivia, mira vos. No sé, abajo tiene su pinturito original, el bondi, y tiene su cagadita palo. Igual en Jujuy andan colectivos así, de estos años un poco más viejos y están un poquito mejor incluso. Ahí lo vemos en todos los ángulos posibles. Bueno, de Valdivia estoy caminando hasta San Carlos. Estoy acá por Limache para ir a tomarlo del control y bueno, voy a tomar el bondi más nuevito que tienen. Ay bueno, la onda así, vamos a tomar el bondi más nuevo. Y bueno, ¿qué les digo? Ese bondi sí, también tiene su 11 años en el que vinimos. Tiene sus modificaciones y bueno. Tan mal no está, pero bueno, quería mostrárselo porque varios de los comentarios me han dicho que me suba ese. Y cuando están empezando a meter colectivos nuevos a esta empresa, en cualquier momento seguro los jubilan. 82 kilómetros después. Ya vemos que está llegando, es carrocería, todo bus. Nunca me subía a uno de esos, la verdad. Menos piso bajo así, que vamos a ver qué onda, me llama la atención. Se ve muy bonito ese bondi. Bueno, ahí está parando. Hola amigo, ¿cómo va? Hola. ¿Qué tal la lluvia? Hola, miro al nombra. De los paraguayes empezamos ya. ¿Qué tal el coche? Paramos, ché, chulo. ¿Era hora el compre nuevo, no? No, el parque, ahí ya el producto. Falta todavía 7 más, chulo. Ves para el papá. Hola, buenas. Ya está, por el pasaje normal. Chau. A ver, es impecable esto. Che, muy zarpados de este bondi. Hace rato le he hablado de los asientos del otro, este es el último modelo del asiento. El otro asiento que vimos, del modelo anterior, al anterior a este, digamos. Era una reliquia. Che, onda que está con el aire prendido y están varias ventanas abiertas. Mira, ese otro de los nuevos, pero no es piso bajo. Pero nuevo al fin. ¡Queremos sangre! Filan qué río delirar a esta Suram, boludo. Yo que estaba por apuntar a aquella Dodge Ram que le han metido unas llantas, no sé qué, le han metido el caño de escape por el costado de la caja de carga y todas esas luces que nada que ver. Lo que sí tienen de volante estos bondies de piso bajo es que las ventanas están re arriba en este sector. Miren cómo tiene la rampa para la silla de ruedas. El boludo de la bici como se mete. Sobreté. Llegó. Bueno, ahí hay otro de los que han entrado este año a esa línea, el 1. Son usaditos pero están excelentes estos, así que nada. Ya les mostré lo que es el Corredor 1, así que ya saldré una deuda con los suscriptores que siempre me lo pedían. Es una de las que más pedían fuera de joda. Así que bueno, y me alegra de mostrarles el coche más viejo actualmente de Saeta y el más nuevo. Así que nada, loco. Como ya saben, para esta dinámica síganme en mis redes sociales, síganlo a LocoMad que también sube por ahí la encuesta. También comenten acá en la caja de comentarios qué línea quieren que use o qué les pareció. Si tuvieron problemas con esta línea o no, si creen que es la mejor, cuál es la mejor, cuál es la peor. De todo eso comentenlo y obviamente también compartan con sus amigos este contenido para llegar a más personas y que el canal siga creciendo y yo generando contenido tan copado con el que les gusta a ustedes. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Pásenla lindo, chau chau.